Uno de los proyectos cinematográficos más icónicos por su legendaria historia detrás regresa a la pantalla grande después de 37 años. Dune, basado en el libro del mismo nombre del autor Frank Herbert, cuenta la historia de la Casa de Atreides, una familia real la cual se les da la encomienda de administrar el planeta Arrakis, el cual contiene la especie, una droga que extiende la vida humana y permite el viaje espacial. Eh, sí, algo así como la gasolina. Sin embargo, la familia será atacada por sus enemigos, los cuales querrán apoderarse de esta especie. Dentro del conflicto, el hijo de la familia real, Paula Atreides, tendrá que mostrar su liderazgo en el conflicto. La primera vez que supimos de Dune fue por la adaptación de David Lynch del año de 1984, la cual no fue para nada un éxito a comparación con lo que se planeaba con Horodovsky. Después de esto, el proyecto de Dune iría pasando de mano en mano a través de los años, con una serie y varios proyectos cancelados, este año se hizo realidad de la mano del director Denis Villeneuve, el cual tiene por detrás una reputación en trabajos de ciencia ficción. Pero, ¿Dune cumple con las expectativas? ¿Es mucho mejor de lo que Horodovsky pudo haber planeado? Mi nombre es Rodrigo Salla Vedra y en el video de hoy hablaremos de Dune. Contando con un cast de primera, donde hay más de 10 actores destacados, estos se comprometen a dar una excelente actuación en una película que ofrece un increíble espectáculo visual gracias a la fotografía de Greg Fraser, a quien veremos próximamente en The Batman de Matt Ripps y que trabajó anteriormente en ciencia ficción con Star Wars Rock One. Junto con esto, nos acompaña su host, el cual es compuesto por Hans Zimmer, entregándonos una vez más un increíble trabajo en películas. Dune es una película que cuenta con una increíble historia, la cual se expande en más de 10 libros a través de los años, por lo que una de las expectativas que se puede tener al ver la película es que tratarán de recortar y resumir todo lo posible, cosa que no hace, y es de reconocer. El director Denis Villeneuve se toma el tiempo para presentar el mundo y sus personajes, donde la prioridad no es hacer un blogposter caótico, sino presentar las bases para hacer de Dune una nueva y fresca franquicia cinematográfica, lo cual puede que no sea el estilo de cine que la gente esté acostumbrado a ver. En conclusión, Dune es una película que pone un desarrollo de historia como prioridad, aunque no ajena a la acción, puede que te sientas un poco perdido al momento de entender ciertas situaciones, si lo que quieres es sumergirte más en el universo de Dune, te recomiendo que veas Dune de 1984 de David Lynch, donde incluso verás escenas similares en esta nueva versión. De igual manera te invito a leer la obra original de Frank Herbert, mi nombre es Rodrigo Zaya Vedra y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!